...fue para Brasil, 29-27, el segundo para Cuba, 25-19, el tercero fue de Brasil, 25-21, el cuarto 25... ...ahora es Ricardo Miguel... ...Pofagua, parece como una exhalación, Leila, la colocó y era güero a costa, 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 costa... ...y cuatro puntos de ventaja, creo que ya hay finalista... ...¿será Cuba o será Brasil? ...Estados Unidos con Rusia tendrán... ...ahí está Leila para recibir, Ricardo Fofao, Birna... ...Roso en el bloque de regla Torres, punto para Brasil, que no baja la guardia, 6-9... ...la facilidad que le brinda a Birna el hecho de que la central se había ido con la finta del primer tiempo... ...Valezca, Oliveira, quinto, Marcial, 2-2 el marcador Brasil-Cuba... ...buscando el pasaje para la gran final que se juega el día sábado... ...ahí está el ataque cubano, Cuba, 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 Cuba... ...era Ana Ibis Fernández, 10-6... ...muy difícil... ...regla Torres, la principal bloqueadora de Cuba... ...y una de las más positivas también en el ataque... ...Ana Ibis Fernández, otra de las centrales... ...estuvo Eita, Coimbra, levantó Fofao, que gobierna... ...era Yumilcar Ruiz, corran, corran, uy, se estrellaron ahí... ...enregla Bel Mackenzie... ...Ana Ibis Fernández también, las brasileñas se juntan, se reúnen, dicen... ...vamos por Sudamérica... ...esto es más emotivo que otra cosa, ¿no? ...mira, la velocidad del juego de Brasil la obliga... ...a las cubanas en llegar en mala posición al bloqueo... ...al servicio Brasil... ...ahí estuvo... ...Costa, abuelo, Costa, Costa, Costa... ...bloque de Llanina, fuera, peseja a las cubanas... ...11 a 7, a 4 puntos de ganar el pasaje... ...el equipo de Cuba, y para Brasil le faltan 8 puntos... ...el que llega al punto 15 gana... ...este ser gana el partido y va a la gran final a enfrentar al ganador... ...de Rusia con Estados Unidos... ...Yumilcar Ruiz, que no ha llegado, aprieta a Brasil... ...atropella, quiere estar cerca para darle más emoción a este partido... ...sirve Verna... ...Yumilcar... ...Tai Maris pegando, bloque brasileño... ...ahí la deja pasar... ...y utilizando esa arma Cuba, van dos remates... ...siempre contra bloqueo hacia afuera... ...cuatro de la ventaja entonces para Cuba, 12 a 8... ...ahí está Regla Belma Quincy... ...Ricarda pasó la pelota, dice Gracia yumilcar Ruiz... ...13 a 8, dos puntos más y Cuba va a la final... ...13 a 8, parece todo definido... ...al servicio Regla Belma Quincy... ...y vamos a ver cómo funciona la recepción de Brasil... ...Ricarda, Fofao y Anina Eita... ...tocó la red de bloqueo... ...Estados Unidos con Rusia a la otra semifinal... ...ahí aparecía yumilcar Ruiz, no puede virla... ...y dio, dice yumilcar Ruiz, punto 14... ...14 a 9, todo parece definido... ...todo parece definido a favor de Cuba... ...y después de mucho... ...cambia yumilcar su orientación de ataque... ...hacia la diagonal, había estado pegando... ...todas las bolas contra bloqueo hacia afuera... ...Regla Torres puede poner el sello y el pasaje... ...a la gran final para Cuba... ...ahí está Regla Torres... ...vamos a cumplir 12 minutos... ...prepara, Fofao, ataca... ...la chiquita... ...yumilcar Ruiz, 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 Ruiz... ...ataca ahora Leila, la colocó... ...levanta costa... ...yumilcar Ruiz y se acaba... ...se acabó, punto final... ...15 a 9 ganó el equipo de Cuba... ...15 a 9, 12 minutos... ...3 a 2 triunfo de Cuba ante Brasil...